es que pasamos a detallar un poco cuál es la situación que hoy día nos convoca. Como bien señalaba usted en la introducción, el día de hoy el directorio del Consejo de Desarrollo de la Costa envió una carta al presidente de la República, donde entrega un conjunto de argumentos que sustentan nuestro malestar y nuestro rechazo contra el sobresedimiento definitivo resuelto por el Tribunal de Garantía de Valdivia sobre una querella presentada por la Corporación Nacional Forestal CONAF en contra del empresario inmobiliario don Luis Emilio Pino. ¿Qué es lo que genera nuestra indignación? El hecho que en la última audiencia donde se resolvió este recurso presentado por la defensa de la persona mencionada, CONAF no se presentó. No hubo oposición, no hubo ningún argumento que sustituyera la defensa de mantener esta querella. Pero también llama la atención que tampoco la Fiscalía se opuso a ello, en virtud de lo cual el Tribunal de Garantía resolvió acoger este sobresedimiento definitivo. Y esto es muy grave, siente un pésimo precedente judicial, crea una impunidad brutal puesto que en el fondo se está diciendo que aquí cualquier persona puede venir a violar la ley, ley general de urbanismo y construcción, ley de bosque nativo, destruir hectáreas de plantaciones, árboles nativos y vegetación nativas sin que esto significa absolutamente nada. Y es más grave aún puesto que fue CONAF, el órgano del Estado, que recogió las denuncias presentadas por organizaciones del territorio. Fue la que hizo la investigación, levantó la información técnica que le dio sustento jurídico a esta querella que presentaron en septiembre del 2020. Por lo tanto, resulta impresentable esta situación y es en virtud de esto que le hemos pedido al Presidente de la República en lo que ya señalamos la salida inmediata del Director Regional de CONAF, pero también de su Director Provincial. Porque son ellos, como decíamos, los responsables políticos e administrativos de esta situación que no tiene precedentes. O si lo tiene, debe revertirse sea como sea. Por eso, adicionalmente, le hemos pedido al Presidente de la República o a la autoridad que corresponda, ¿cierto?, que se presente el recurso ante la Corte Suprema para revertir este sobresedimiento definitivo. Por último, quisiera Luis Alberto y estimados telespectadores aclarar que la posición del Consejo de Desarrollo no tiene que ver con un tema de don Luis Emilio Pino en lo personal, ni tampoco con una posición ciega a los proyectos inmobiliarios. Tiene que ver con nuestra defensa, al igual que en todas las organizaciones de la costa, con nuestra defensa del recurso agua. La intervención brutal que han hecho las inmobiliarias en la costa, en la parte alta de la costa, donde nacen las cuencas que alimentan hoy día a las más de 10.000 personas que vivimos entre Cutipa y Lucura, es grave. Han tenido impacto en los inviernos pasados y lo va a tener en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, no puede haber situación de impunidad respecto de esto. No puede ser que el CONAF responsable de haber presentado esta querella sencillamente no se haya presentado. Así que esperamos que estas gestiones que ha iniciado el Consejo den sus frutos. Y podemos adelantarle una premisa a don Luis Alberto. Hace no más de un par de horas, recibió la llamada de don Rodrigo Gutiérrez, el director provincial de CONAF, que espera tener una reunión con nosotros mañana a primera hora, con nosotros digo con el directorio del Consejo de Desarrollo, para hablar de este tema. Pero a nosotros, y le aclaramos a nosotros, lo que nos interesa es que den una explicación convincente y razonable respecto de esta conducta negligente e irresponsable de CONAF al no presentarse en ese juicio. Pero adicionalmente, le dijimos, necesitamos que ustedes reviertan esta situación y así como presentaron la querella, hoy día presenten un recurso a la Corte Suprema para revertir este fallo definitivo. Esa es la razón de ser de esta denuncia pública, esta es la razón de ser de estas gestiones que hemos iniciado como Consejo de Desarrollo de la Costa.